Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de The Universe Sim y hemos completado el estudio de gobierno, lo cual nos ha desbloqueado el ayuntamiento ¿Dónde lo vamos a poner? Lo ideal era ponerlo en el centro de la ciudad, pero no vamos a poder así que quizá lo voy a poner mejor aquí, que queda, pues oye, así, pa, a ver si la gente empieza a venir para aquí que por allí están los exiliados, ¿vale? Hemos tenido otro estudio que está acabando, otro, bueno, otro coso de gobierno y le he dicho que acelere los estudios, que tiremos por los estudios, claro, lo estoy haciendo un poco al show porque, claro, yo tampoco, como no me traduce, no tengo ahí el texto, aunque sea en inglés, pues me pierdo los pros y los contras, ¿no? Pero bueno, hemos tirado por ahí y ya está Aquí vamos a hacer el ayuntamiento Y estamos con la ciencia, ¿vale? He elegido la ciencia de la paz, ya he puesto la espiritualidad y la educación terciaria con lo cual nuestros nuggets van a ser más estudios, van a tener más estudios y todo eso Luego tiraré por la ecología, por ejemplo También tendría que tirar por la química y la ingeniería El problema es que como no me dice lo que gano, pues oye, voy poco a poco Así que vamos a volver, de hecho, bueno, a todo esto se han metido una cañita Aquí han construido casitas, cookies, cookies con su patio de recreo para que los viejos estén ahí en plan de ¡Ay, mira ese jovenzuelo que no! tal, esas cosas Aquí también han hecho su zona su tal y, pero de momento ha habido un subidón de que hicieron casas pero de repente han vuelto a parar Entonces, supongo que será porque no tienen recursos o no, no sé Poco a poco vamos haciendo que vayan haciendo el ayuntamiento que no viene de más Perfecto, esto ha acabado Genial, vamos a a hacer De comida vamos bien De agua vamos perfectamente De electricidad he tenido un pequeño problema y es que se dejó de generar porque paró el viento y se está consumiendo y tenemos solo almacenado muy poquito ¿Vale? Eh, puse dos baterías a mayores para que se almacene Pero, eh, a ver Porque si no lo que hago es hacer Porque no sé muy bien cómo va aún esto Entonces si no lo que hago es hacer una turbina eólica pequeña Aquí para que almacenen estos directamente supongo Se supone que consumimos 12 y generamos un porrón Pero bueno Tampoco está de más ¿Vale? No contamina Es energía que no contamina Así que Tampoco viene mal ¿Sabes? Tener excedente Mientras no sea malo nunca está de más tener excedente ¿Vale? O eso es lo que pienso yo Pero bueno Eh, hemos mejorado las torres Ya podemos asignar a nuevos Nuggets Vamos a a este Tenemos 90 Aquí aún están construyendo una porque aquí no me llegaba a cubrir y no vaya a ser que me vengan para aquí Y... ¿Sabes? Está llegando el invierno por lo que veo ¿Dónde está la otra torre? Ah, aún están en ello Vale Está aún están en ello Está nada que aún están en ello Por lo que veo van despacito sin prisa Vísteme despacio que llevo prisa Pues aquí van sin prisa y vistiéndose lenta lenta lentamente Pero no me importa Vale Aquí ya tenemos todas las baterías a tope Generamos por lo que veo esto Cantidad de energía almacenada en baterías 14.000 Vale Guay Guay Creo que me he pasado haciendo esto Pero bueno Solo consumimos 12 Pero bueno Venga De todas maneras No sé si hacer alguna batería más después Porque si con esos tres cosos nos apañamos ya para lo que queda Pues sin problema Oye Tengo ganas también de que los almacenes se mejoren Bueno Realmente tengo ganas de que se mejore todo tío Para ver cómo son las estructuras y demás Está cuidado que son dos pisos y medio Aquí ya empiezan los rascacielos A ver Pero está guay Está guay Me gusta Se supone que también haciendo estas cosas tienen más mejoras ¿No? O sea Viven mejor No es lo mismo vivir en una choza de piedra que vivir en una casita con su aislante Bueno Mucho aislante no creo que tengan pero menos agujeros que en el ese tendrán Supongo Vale Me bajo las mangas porque tengo frío ¿Qué pasa? Pues vale Creo que les dimos comida que era lo que pedían Como tenemos excedente de comida Pues oye me da igual darles un poco de comida Creo que eran 36 de comida o una cosa así Y era en plan guay No eran agresivos ni nada de eso Así que mira Los que vengan guay Mientras tengamos si podamos repartir Pues no me importa Y como vamos a ir por el camino de la paz Pues lo mejor es ser generosos Que a lo mejor nos sale luego el tiro por la culata Nunca se sabe Pero Quiero pensar que el karma es el karma Y si haces bien te vendrá el bien Que a veces te vendrán hostias como panes Desde luego Pero luego también te recompensará Como dicen por ahí no hay mal que por bien no venga Aunque a veces hay que decir que hay más mal que bien Pero bueno Pero bueno Poco a poco Poco a poco ¿Cómo vamos de aquí? Tenemos dos huecos Pues vamos a tirar por la ecología Porque lo de la hidrología Cuidado ¿Eh? Que bien Y con la ingeniería A ver qué tal De momento Estudios Es que Prefiero porque supongo que luego en el ayuntamiento hay apartados y tendrás a gente y necesitarán estudios deduzco Igual que ahora cuando acabemos lo de No Los cambios de turno no era otra cosa Cuando hagamos lo de Perdón Cuando hagamos lo de educación terciaria Supongo que podremos mejorar también las escuelas y que habrá más que habrán más nuggets A todo esto tenemos 140 nuggets 138 adultos y dos un niño 139 adultos y un niño Y justo acaba de tal Que se acaba de caer Vale Aquí ya están mejorando sus chozas también Están haciendo dos casitas por lo que veo Not bad Not bad Se va adquiriendo casitas en la periferia Eso está muy bien Porque deduzco que eso les dará más calidad de vida y harán que vivan mejor más felices A ver Happy Happy Están un buen rato Happy Pero bueno También estamos en en invierno Es un poco más difícil el invierno Pero de momento vamos bastante bien Yo diría que de momento vamos bastante bien Seguimos haciendo energía Todo está a tope de power O sea están al máximo de power O sea que guay Y tenemos 300 de tal 600 de madera Lo que va más lento es la especialización esta de ¿Sabes? Ah vale el turno de noche Vale 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 Pues podemos poner ¿Qué es? ¿Dormilón perezoso? No me convence pero podemos poner a esta para el turno de noche y podemos poner a esta Así supongo que irá más rápido Aquí igual Es que claro ahora tenemos turno y turno Vale Aquí podemos poner a este y aquí podemos poner a esta Y luego claro es que ahora tenemos que revisar todo Que tenemos turnos Turno de noche Es que este no sé qué hace la verdad Pero vamos a poner a patito y a patito Vale Aquí supongo que también tendremos Sí Turno de noche Pues vamos a poner a esta y vamos a poner a este Cuidado Aquí también hay de noche Ostris Vale 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 Pues vamos a poner a este Y vamos a poner a este Es que así está guay Mira aquí tenemos para Espiritualidad completada Perfecto Uy que rápida va esta ¿No? Y esta ¿Y eso? Oh my My god ¿En serio? Vale Podemos ir más despacio por favor Vamos a meter a este y vamos a meter a este Me da igual ¿Sabes? Aquí también Es que así supongo que tendremos más producción A lo mejor estoy haciendo una cafrada No lo sé De noche vamos a meter solo a uno de momento Vale espérate Vamos lento Este tenemos No Este no tenemos Vamos a meter a este Vamos a meter Vamos a meter a esta Aquí también Vamos a meter a esta y vamos a meter a este A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos Vale Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí no tenemos aún de noche Turno de noche Vamos a meter a esta y vamos a meter a este Vale Ingenieros Cuidado Cuidado Vamos a meter a esta Vamos a meter a este y vamos a meter a este Este ya lo habíamos hecho Estos dos ya los hicimos Este también Vale Vale El cementerio Supongo que tendremos ¿No? Sí En el cementerio tenemos Vamos a poner a este y vamos a poner a este Por ejemplo En la pesca tenemos ¡Ostras! Sí, tío Vale Pues vamos a poner a esta y vamos a poner a este A lo mejor no es lo más tarde pero bueno Vale Y vamos a mejorar el de pesca Podemos hacerlo Eh Guay, tío Hay escuela nocturna Esto es increíble Esto es increíble Vale Pues vamos a meter escuela nocturna Aquí también vamos a meter a gente para que puedan comer también de noche Está guay Está guay ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí se puede meter a nada Aquí hay uno y se acabó Vale Las granjas tienen turno de noche Vamos a poner de momento a una solo ¿Vale? Vale De momento voy teniendo gente pero bueno Vaya a ser que se me agote la gente y luego vamos a meter a este y a este Vamos a poner mejorar porque estamos en invierno no estamos cogiendo nada así que podemos mejorar tranquilamente Aquí vamos a meter uno solo de noche Vamos a meter a este por ejemplo de noche Aún están haciendo el ayuntamiento cuidado Vale Aquí vamos a meter a este y a este Estoy flipándolo Estoy flipándolo Vamos a meter a este Vale Aquí vamos a He metido no sé a quién pero vale Vamos a meter a a esta Vamos a meter a este que apenda No da igual Pero guay porque así arreglan de noche y de día De momento vamos a dejarlo así creo Si veo más cosas bueno otro de noche aquí no viene de más Hay tanta cosa tío que madre del amor hermoso El ayuntamiento está a punto de acabar vale O sea esto cuidadín Cuidadín con el ayuntamiento vale Estas casas ya han ganado ya se han revalorizado solo con tener el ayuntamiento aquí Cuidado Cuidado Está quedando chulísimo lo siguiente Esto está abierto de noche ¿no? Sí porque está apagado entonces No lo entiendo Vamos a poner a alguien de noche aquí Y así nos oye Y aquí tiene a alguien de noche No Vamos a poner a alguien también de noche Y guay Ole Ole y Ole Mirad que ayuntamiento más guapo tenemos aquí Asignar a Nugget Vamos a asignar a esta Nugget Guay Guay Perfecto Y que se obre la magia Básicamente Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo va? ¿Cómo va todo esto ahora de rápido como quien dice? Esto Sigue Sigue mejorándose Vale ¿Qué casa Tudor? Ah mira se ha hecho una casa nueva aquí Vale Déjame De noche Bueno Digo noche y día Pero bueno Será Vamos a mejorar Esto A ver Será Yo que sé Turnos como ellos convengan Claro Esto se Espera 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 Estamos sin investigar Vale Vamos La ingeniería Ya se hizo Esto no se puede hacer Vale Vamos a ir a la química Vamos a ir a La hidrología Y a la purificación Del agua Luego vamos a ir a A pesticidas Y esto próximamente Y a Ilustración médica Cuidado Y cementerios Va a haber mejora de cementerios O sea Van a ser cementerios Ya medievales Por lo que veo De hecho Ya se pueden modificar Estas Ah mira Espérate Este me faltaba Vamos a meter esto Y este Y vamos a mejorar Este también Vale Porque A ver A ver Ya me están haciendo La pesca Guay Vamos a ir poco a poco Modificando las cosas Cuando se vaya haciendo Una cosa Vamos modificando otra Porque si no Creo que va a ser Un poco Peliagudo Y vamos a poner Otro más aquí Tío O sea Vamos a poner a este O No ¿Qué pasa? Vale Solo tengo a estos Libres Vale Pues vamos a poner A este Uh Se me acaban Tienen que nacer más Tienen que nacer más No tenemos gente Hombre Hay ocho niños En camino Pero También morirá Alguno De luzco Así que No sé Que decir No sé Que decir Eh Obraremos De cupidos Tenemos puntos Tenemos puntos ¿Qué pasa? No puedo Vale ¿Qué más? Este Con esta Vale ¿Qué más? Este Con esta Tampoco hay Tanto Eh Está Con este Espérate Que se me han Roto aquí Un hueso Uh Esta es la de ingenieros A ver Que pintaza Tiene Cuando acaben A ver Que pintaza Hola Calta Hola Mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Que pintaza Tiene Cuando acaben Sí Cariño Sí Sí Que te quiero Mucho Cariño A ver Que pintaza Tienen Cuando Cuando acabe Esto Porque esto Ya es medieval El este Ya es medieval Supongo Con su ventanica Sus cosas ¿A que sí? ¿A que sí? Mi niña Debe ya Sí 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 Así que a ver A ver qué tal Ya están terminando La ¿Qué pasa? Guapa Guapa Vale ¿Quién se ha roto Aquí? ¿Dónde estás? Estás ahí Vale Estás aquí Guapetona Guapa Vale ¿Quién se ha roto? ¿Quién se ha roto? Pero ya lo están curando ¿No? Ya lo han curado Por lo que se ve ¿Qué han roto? ¿Qué han hecho? Ah vale Están modificando Esta otra Uh Espérate Entonces tenemos Espera Yo estoy mirando bien Estoy un poco perdida Aquí vale Esta ya me la han modificado Oh Con el simbolito Del pez Y todo Qué bonito Y el pez aquí hay En plan disección Vale ¿Qué podemos hacer? Tenemos ya todo bien O sea Guay Nada Simplemente lo han mejorado Eh ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba esta Oh Qué chulada Y esta era El Vale Se ha perdido Registro de habitantes Vale Vamos a Obrero 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 Y obrero No De momento Vale Y Ya se ha ido La petarda Sí Es que tengo miedo De moverme Estando ella Y pillarle las patitas Con las ruedas Vale 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 ¿Qué más tenemos ya hecho? No tenemos nada más hecho Vale Vale pues vamos a Aquí A mejorar Y a mejorar Aunque no metamos a más obreros Pero por lo menos Que vayan Hidrología Acabada Bueno 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 Todo esto para renovar Me cago en la leche Tío No puede ser No puede ser Poco a poco Poco a poco Por favor Poquiti poquiti Vale ¿Cómo va la cosa? Aquí hay un muerto No Eso no es un muerto Vale De vacío Hostias Ah mira Aquí podemos poner a otro Vamos a poner a esta Aquí tenemos a uno chungui Que se acaba de morir Vale Creo que como tenemos excedente de agua Lo que voy a hacer es mejorar los pozos primero ¿Sabes? Para que la gente beba Y si eso luego mejoramos lo que son los almacenes Es que Realmente las bombas de agua de momento no me suponen Tampoco Es que tenemos un montón O sea Vale Aquí Archivo Asignar Se debe morir alguien Y no me lo han reemplazado Iba a decir Tenemos muchos pozos Pero es que si no hacíamos muchos pozos Hijo Vivamos mal Vale Espérate Tenemos dos huecos más Vale Vamos a poner los cementerios Y de momento no podemos hacer mucho más Tenemos que terminar de hacer este Supongo Para La acústica Que ya me dirás tú Que tiene que ver La ilustración médica Con la hidrología Y la acústica Creo que no vamos a poder hacer mucho más Próximamente Próximamente Todo esto es próximamente Creo que Cuando hagamos esto ya se habrá acabado Me da la sensation Me da la sensation Pero esto tiene buena pinta Esto Esto tiene buena pinta Aquí ya están renovando algo Ah Han tirado cuatro casicas Y van a hacer una super mansión Por lo que veo Porque aquí había cuatro casicas Sí, sí Míralos Qué apañaos son Qué apañaos que son Oye Sí, sí Vale Yo diría que de momento Lo que son Los pozos Y los Bueno, los pozos Bueno, los almacenes de agua Y esto Que no los voy a mejorar Voy a mejorar Solo los pozos Por culpa de la potabilidad Y esas historias Que se acaba de estudiar Pero nada más Vale Pulificación del agua Investigación completada ¿Ves? Perfecto Ahora estamos con la fertilización Vamos a mejorar Vamos a mejorar este pozo también Vamos a mejorar este pozo también Aquí qué pasa ¿Se ha muerto alguien o qué? Ah, no Es una sombra Vale Pensé que Vi una sombra Y creí que era Que era Un nugget muerto Pero no era La sombra De un árbol Esto sí que es un nugget muerto Vamos a limpiarlo Vale Casa Tudor Casa Tudor ¡Wa! Tío ¿En serio? ¿Pedazo? Complejo Residencial Cuidado Que se dice pronto Que se dice pronto Ah, no tenemos a nadie de noche Pues vamos a poner a alguien de noche Pensé que teníamos a alguien de noche Aquí trabajando Y aquí me falta uno y uno Pues mira Mientras haya trabajadores Que los haya ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos falta uno de día Vamos a... No, vale Tenemos a todos Completísimos ¡Chuy! Esta... Ha muerto Esta... Esta civilización La nuestra no Pero es así Podrían ser estos de aquí No No podrían ser estos de aquí Hijos de la gran De la gran conquista Sí señor Vale, vamos a ver ¿Cómo va? ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? Claro, es que estos ministerios de momento están bloqueados Serán mejoras que meterán a lo mejor en el siguiente parche O cosas así Pero mola Y supongo que ahora Con esto Podremos hacer la mejora De la... De la granja Deuzco Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy De momento creo que vamos bastante 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 Bien Así que Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós